Participante, Jimmy, adelante. En la gran final de Rojo, Fava contra Fava, presentamos a Jimmy, ya en el escenario. Fava contra Fava, presentamos a Jimmy, ya en el escenario. Fava contra Fava, presentamos a Jimmy, ya en el escenario. Fava contra Fava, presentamos a Jimmy, ya en el escenario. Fava contra Fava, presentamos a Jimmy, ya en el escenario. Fava contra Fava, presentamos a Jimmy, ya en el escenario. Fava contra Fava, presentamos a Jimmy, ya en el escenario. Fava contra Fava, presentamos a Jimmy. Fava contra Fava, presentamos a Jimmy, ya en el escenario. Y eso habla muy bien de tu persona. Quiero cerrar diciéndote un solo concepto. ¿Sabes dónde te veo a ti? ¿Qué es lo que te desearía? Más allá que ganes o no este concurso, yo deseo que tú viajes, que salgas. Tú eres ese perfecto, perfecto artista que se va a nutrir afuera y estoy segura que vas a ser un pionero de una movida importante acá. Te veo, te veo porque eres completo, no solo individualmente, sino colectivamente, ¿me entiendes? Y eso es grandeza. Y de verdad yo de corazón, alabo y aplaudo que seas un gran finalista como lo que eres. Ojalá que lo que dice la maestra Yuli sea realidad. Hoy termina rojo, pero empieza la carrera de muchos. Brevemente, Jimmy. Te amo, mamita. Yo la llamé y me sirvió mucho hablar con ella. Te amo, te amo, te amo, te amo. Sí, mi abuela, yo le digo mamita, la amo un montón. Te amo. Un beso grande para la abuelita que nos está viendo.